Muy buenas y bienvenidos. En este tutorial vamos a estudiar los fundamentos de VueJS, un framework de Javascript orientado sobre todo a aplicaciones de una sola página. Bien, aquí tenemos la documentación y vamos a ver en este tutorial básicamente el apartado de introducción y guía que podemos consultar aquí dentro de la página de VueJS LearnGuide. Bueno, Vue o Vue, como lo queráis pronunciar, pues es un framework utilizado para construir aplicaciones interactivas en Javascript. La instalación para utilizarlo de manera rápida y sencilla pues se hace simplemente a través de una etiqueta script. Entonces simplemente incorporando la librería a través del script pues tendremos acceso a las funcionalidades que proporciona. No es necesario utilizar Vue para todos los proyectos, pero sí que simplifica mucho el desarrollo de determinado tipo de aplicaciones con determinado nivel de complejidad. Es un framework comparable a React o Angular y bueno, pues tiene una serie de ventajas como son que utiliza simplemente Javascript y HTML y CSS. Es decir, no hay necesidad de aprender ningún lenguaje nuevo adicional. Bien, vamos a hacer una pequeña prueba de ver cómo incorporar la librería. Entonces simplemente compilaríamos o cogeríamos el script. Esta sería la versión de desarrollo, por si queremos que es recomendable cuando estamos aprendiendo. Y esta sería la versión de producción. Es decir, si lo queremos utilizar en alguna aplicación que esté desplegada. Entonces vamos a coger la de desarrollo porque nos da más información sobre temas de depuración y demás. Incorporamos el script pues idealmente al final del body para que se cargue después de que se haya creado la aplicación. Después de que se haya cargado todo el HTML, perdón. La filosofía es filosofía declarativa. Es decir, podemos en el HTML indicar básicamente cómo va a quedar nuestra aplicación. Entonces el esqueleto de una aplicación pues sería coger en el body, por ejemplo, y poner un etiqueta div que tenemos ahí y hacer referencia a ella, por ejemplo, a través de un id. En el apartado de Javascript pues cargaríamos y crearíamos una aplicación Vue para que se cargara en esa etiqueta div. Entonces, bueno, recordemos que esto es una herramienta JSBin, es una herramienta para hacer prototipado rápido y que básicamente este Javascript se cargaría después de cargar esta página. ¿De acuerdo? Entonces, a todos los efectos es como si tuviéramos después de la carga del script de Vue estaríamos cargando el Javascript que aparece aquí a la derecha que es donde estaría nuestra lógica de aplicación. Bien, es muy importante que hemos visto que aparece aquí a pesar de que he puesto este código aparece HelloView y si no está cargada la librería de Vue pues ya aparecería el HTML normal. Entonces esto es una ventaja porque podemos, digamos, diseñar el HTML y ver cómo va a quedar. Aunque no funcione, vemos que efectivamente aparece ahí una etiqueta Message. Si esto lo metemos, por ejemplo, dentro de un H1 pues veríamos que efectivamente se formatea como si fuera un encabezado. Es decir, este HTML es HTML estándar. Bien, si volvemos a poner la librería de Vue pues veremos que recuperamos o que cambia un poco el texto que aparece y es que ha empezado a funcionar la aplicación de Vue. ¿Cómo funciona? Bueno, pues vemos aquí que hacemos referencia a un constructor, NewView, NewVue. Este constructor funciona porque está definido en este script. ¿De acuerdo? Entonces el acceso a Vue es posible porque hemos cargado el script aquí. Vemos que Vue es una instancia que recibe un único objeto. Esto es muy importante de entender. Estos no son propiedades del constructor sino que son propiedades de un único objeto. Vemos ahí las llaves. Es decir, Vue se llama solamente con un objeto, lo que es el constructor. Esto podremos hacerlo también si por ejemplo declaramos aquí una variable que se llame options y declaramos aquí los datos. Vemos claramente que options es un objeto y entonces aquí a Vue podemos pasarle options. Entonces vemos que funciona. Entonces a la instancia de Vue en principio solo le vamos a pasar un único objeto. Ahora bien, ese objeto, viendo la documentación veremos que tiene una serie de propiedades que podemos utilizar para pasarle datos a la aplicación. La primera de ellas es la propiedad el que hace referencia a un identificador CSS. Vemos aquí que esto es un ID y vemos aquí que esto es un ID con nombre app. Entonces este ID coincide con este que tenemos aquí. Entonces si ponemos aquí aplicación pues tenemos que poner el mismo aquí para que haya referencia. Este nombre de variable es también aleatorio. Podríamos llamarlo app, Vue por ejemplo o como queramos y no tiene nada que ver con el ID de la aplicación. La segunda propiedad que vemos es la propiedad data. Data define, es un objeto que define una serie de propiedades y cada una de esas propiedades va a estar disponible en el HTML dentro de la aplicación Vue es decir dentro de ese div donde hemos creado el constructor y podemos hacer referencia a ellas de tal manera que si tenemos una propiedad que se llama message pues aquí podemos mostrar message. La manera de hacerlo es con doble llave. Vemos que podemos introducir esos datos haciendo referencia a variables en cualquier punto del HTML con lo cual podemos crear un HTML complejo. Si por ejemplo creamos una segunda variable que sea por ejemplo nombre pues podríamos crear aquí una segunda variable es una segunda propiedad del objeto ponemos una coma y podemos poner nombre Pedro por ejemplo. Entonces vemos que Pedro aparece aquí dentro de un párrafo. Si inspeccionamos vemos que efectivamente el resultado de la compilación por así decirlo es de la aplicación en el h1 aparece directamente el texto de la variable y en el párrafo aparece el texto de la variable nombre. Entonces vemos que automáticamente Vue se encarga de sustituir esto. Como decía aún si la aplicación no estuviera funcionando si quitamos el script por ejemplo vemos que el HTML se genera de la misma manera. Entonces inspeccionamos vemos que tenemos un h1, un p lo único que aparece literal lo que hayamos puesto aquí. Entonces aunque no funcione por lo menos podemos consultar la apariencia visual de cómo quedaría la aplicación. Si volvemos a cargarlo pues se vuelve a regenerar. Bueno, esto sería un poco el hola mundo de Vue. Entonces bueno aparte de poner elementos o sacar variables en el HTML también podemos enlazarlas dentro de los atributos. Esto por ejemplo tendríamos esto de aquí este código vamos a ver un poco cómo funciona lo voy a poner encima del otro que tenemos ahí y podemos crear un span y el span podemos vemos aquí tiene un texto y tiene una etiqueta o un atributo mejor dicho title. Title es un atributo normal de HTML que lo que hace es mostrar un pequeño pop-up un texto. Entonces bueno podemos utilizar title normal en el HTML normal que ponemos aquí message y entonces vemos que si pulsa dejamos el ratón encima pues aparece ahí un pop-up que se llama message. Pero lo que podemos hacer es enlazar el contenido del atributo para que aquí no sea un literal sino que haga referencia a una variable de Vue. Para eso podemos utilizar preceder el nombre del atributo por v-bind dos puntos v-bind dos puntos bind significa enlazar. Entonces esto lo que hace es enlazar el atributo title con este dato que hay aquí dentro y este dato hace referencia a una propiedad de aquí dentro entonces sería message. Entonces ahora lo que aparecería en el pop-up sería helloView entonces efectivamente si ponemos ahí vemos que aparece eso. Es importante saber que lo que hay aquí dentro es código Javascript entonces si yo por ejemplo pongo message y pongo además una segunda o más código Javascript por ejemplo otro texto por ejemplo Pedro de nuevo vemos aquí que lo que estoy uniendo es esto sería interpretado como código Javascript es decir esto daría referencia a un nombre de variable y concatenaríamos un literal con texto. Entonces efectivamente vemos que si ponemos encima pone helloView y Pedro si hubiéramos dado un espacio aquí delante pues aparecería ahí helloView espacio Pedro lo tenemos ahí. Entonces es decir aquí dentro podemos poner código Javascript no hace falta que sea simplemente una referencia o una variable podemos por ejemplo poner 2 más 5 ¿de acuerdo? Entonces el resultado sería 7 y ahí lo tenemos. Es decir esto es una operación válida en Javascript y como tal podemos usarla y ponerla ahí dentro. Como vbind dos puntos es un poco largo también vb nos permite utilizar un atajo que es simplemente poner dos puntos es decir si ponemos dos puntos nombre de atributo se enlaza entonces vemos que también funciona mucho ojo porque si quitamos los dos puntos entonces lo que saldrá es esto literal es decir saldrá message el texto o sea el icono del más la comilla y Pedro entonces vemos ahí que efectivamente es lo que ocurre entonces si ponemos el dos puntos pues ya vb entiende que tiene que enlazarlo y lo enlaza haciendo que esto sea Javascript una de las reglas más importantes a tener en cuenta cuando desarrollamos con vb es la siguiente dentro de los valores de los atributos de HTML es decir dentro de las comillas no se utiliza doble llave fuera en el HTML si queremos hacer referencia a código Javascript o a nombres de variables sí que utilizamos la doble llave es decir si ponemos un literal en el HTML utilizamos doble llave y si utilizamos un atributo enlazado el valor del atributo lo de dentro no lleva llaves bien ahí lo tendríamos tendrías ahí el ejemplo también del tutorial y bueno podemos continuar también tenemos acceso a condicionales y bucles es decir podemos utilizar condicionales ¿cómo se hace esto? bueno voy a borrar un poco voy a borrar todo lo que tenemos aquí voy a dejar solamente la aplicación y podemos controlar si se muestra o no se muestra una determinada etiqueta HTML con un nombre de atributo especial que se llama v-if entonces v-if evalúa una condición aquí dentro si solo ponemos un nombre de variable pues se supone que ese nombre de variable puede ser o true o false como la variable no existe eso se evalúa false entonces no aparece ningún texto pero si creamos aquí una variable que sea sin que se coincida con el nombre que hemos puesto y que sea true por ejemplo entonces vemos que efectivamente el texto se muestra si ponemos false no se muestra si lo escribimos bien mejor ¿de acuerdo? entonces ahí lo tendríamos entonces podemos tener un acceso a condicional de nuevo esto es una sintaxis Javascript es decir podemos hacer por ejemplo esto es decir una comparación si sin es false entonces esto es código Javascript de nuevo entonces efectivamente es false se evalúa true la condición y v-if es true por lo cual se muestra el texto también tenemos acceso a bucles con bucles vamos a quitar este if podemos definir bucles y son estructuras de repetición es decir es código que se repetiría varias veces aquí por ejemplo tenemos una lista ordenada y tenemos elementos li dentro de esa lista ordenada vemos aquí que aparece dentro del li aparece un v-for v-for significa que estos elementos li se van a repetir tantas veces como se indique dentro del bucle el bucle tiene un formato nombre de variable in nombre del array entonces nosotros podemos crear aquí un array por ejemplo ahí lo tenemos que sea por ejemplo un array de cadenas de texto y entonces podríamos mostrar el contenido de ese array ¿cómo lo haríamos? el ejemplo que viene en el tutorial se ha adelantado un poquito pero lo haríamos así es decir nosotros recorreríamos este array todos y para cada elemento del array lo guardaríamos en esta variable recordemos que a esta variable le podemos dar el nombre que queramos y dentro del bucle es decir dentro del li de la etiqueta li todo donde abarque la etiqueta li está rodeado por el bucle podemos hacer referencia a esa variable entonces pues saldría por pantalla a, b y c si aumentamos una propiedad en el array pues aparecería la nueva el nuevo elemento es importante dejar claro que v-for repite el elemento en el que esté es decir es incorrecto si queremos crear una lista de este estilo es incorrecto poner el v-for dentro del ol porque entonces lo que se repiten son los ol entonces lo que estamos creando en este caso son cuatro listas cada una de ellas con un único elemento li entonces vemos que efectivamente son cuatro listas porque todas se empiezan a numerar en el 1 aquí se ve muy claro porque utilizamos ol pero si por ejemplo utilizáramos lista desordenada ul parece que funciona pero en realidad ocurre lo mismo estamos haciendo cuatro listas vemos que hay una pequeña separación de más pero es fácil confundirse entonces vemos que si esto lo ponemos ahí dentro de los li efectivamente las listas ya están más juntas y efectivamente el resultado es una única lista ul y cuatro elementos li cada uno de ellos con el texto correspondiente siempre que tengamos dudas es buena idea mostrar el elemento en pantalla para depurar por ejemplo si no sabemos muy bien cómo funciona o que hay en todos pues podemos mostrarlo directamente con dos llaves podemos mostrar todos entonces se mostraría el contenido de dicha variable aquí vemos claramente que todos es un array entonces siempre que tengamos dudas podemos mostrar esa variable por pantalla para ver qué contiene bueno es importante también hacer una mención el for en javascript es for off pero aquí en vue utilizan in si utilizamos off también funciona pero la documentación vamos a ver referencias a in recordemos que el for in en javascript es para recorrer propiedades de objetos mientras que el for off es para recorrer recorrer arrays o vectores bueno si tenemos un array un poquito más complejo como este que tenemos aquí es decir es un array de objetos es decir debe tener simplemente elementos sencillos tenemos que cada elemento del array sea un objeto con una serie de propiedades pues vemos que podemos hacer referencia a cada uno de esos objetos dentro del bucle entonces en este caso si mostramos t t es un objeto con lo cual como tal se muestra aquí entonces si queremos sacar el contenido de la variable text de cada objeto pues lo que tendríamos que poner aquí sería t.text porque t apunta al objeto y t.text apuntaría a esa propiedad del objeto si ese objeto tiene una segunda propiedad por ejemplo esta pues podríamos también mostrarla haciendo referencia a t.value por ejemplo entonces vemos que aquí sí que sale porque este array tiene value pero aquí no y aquí tampoco colócalo aquí no aparece nada solo aparece el guión entonces tenemos que tener en cuenta cómo llegar a los elementos esto es una de las cosas más complicadas a las que nos podemos enfrentar es decir tenemos una estructura de datos y queremos identificar determinado dato que queremos sacar por pantalla pues tenemos que ver cómo llega para ahí entonces si tenemos dudas por ejemplo si escribimos directamente value pues veremos que no aparece nada entonces tenemos que saber que para llegar a value pues primero tenemos que mostrar todos una vez que llegamos a todos vemos que efectivamente es un array y podemos hacer referencia a cada propiedad del array si es un array normalmente lo vamos a iterar con un for pero bueno podemos hacer referencia a alguna posición por ejemplo la posición 0 del array que sería este elemento podemos mostrarla entonces podemos hacer un javascript y mostraríamos la primera posición del array y vemos que ese elemento efectivamente es un objeto como tal podemos acceder a su propiedad value con lo cual todos 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 punto cero en corte de cero perdón punto value nos mostraría valor uno que es el elemento que tenemos ahí pues repito siempre que tengamos dudas podemos mostrar con doble llave la variable en pantalla y ver dónde estamos si nos hemos equivocado por ejemplo si no lo tenemos claro cómo funciona y hacemos esto o hacemos t.value aquí fuera pues vemos que efectivamente hay un fallo y que ni siquiera se muestra nada entonces podemos ir hacia atrás y buscar dónde puede estar el fallo si vemos que no hay nada es que esa variable no existe efectivamente t no existe aquí solo existe ¿dónde? dentro del bucle es decir solo puedo hacer referencia a t dentro del ámbito de la etiqueta li aquí fuera t no existe vemos que no aparece nada nuevo pero aquí dentro t sí existe ¿de acuerdo? que aparece ahí bien una mención también con respecto a los espacios estos espacios en blanco en principio no afectan para nada porque serían como los espacios en blanco entre sentencias o partes de las sentencias de javascript y fuera pues sabemos que se rigen las guías de html es decir yo aquí aunque tenga muchos espacios pues html interpreta solo esto como un único espacio blanco igual con los saltos de línea y todo eso entonces en ocasiones pues ponemos estos espacios dentro de las llaves por claridad para que se vea correctamente efectivamente que hay que poner t.value bien con esto ya tendríamos un poco el acceso a la sintaxis básica de Vue y quedaría un poco como manejar la entrada de datos o la interacción con el usuario mejor dicho en principio entonces bueno pues podemos tener una aplicación de este estilo vamos a ponerla aquí vamos a echarla hacia la izquierda y vemos que aquí declaramos aquí lo tenemos entonces estamos mostrando la variable message por pantalla bien recordemos que vale hello view lo tenemos ahí de acuerdo y lo que vamos a hacer ahora es un botón y a ese botón le vamos a dar una funcionalidad de manera que cuando hagamos clic pues se ejecute un determinado código bien para eso se utilizan los eventos en javascript y también existe el mismo mecanismo en Vue en Vue para agregar un evento localizamos el evento que sería el evento javascript equivalente que queremos controlar en este caso clic y ponemos delante v on dos puntos entonces con esto decimos que el evento clic lo va a manejar lo vamos a manejar desde Vue y en el valor podemos hacer referencia a un método los métodos se pueden definir en Vue en una nueva propiedad de su objeto opciones que se llama methods entonces si copiamos este código volvemos al javascript y en las opciones vemos aquí que tenemos data pues detrás de data podemos agregar methods y methods a su vez es un array perdón es un objeto perdón y cada propiedad del objeto es el nombre de una de las funciones que queramos utilizar entonces en este caso estamos creando una función que se llama reverse message es el nombre de la propiedad del objeto dentro de methods y que es una función y esa función lo que hace es este código de aquí vemos que aquí aparece el nombre this this nos recuerda en javascript a objetos es decir hacemos referencia al objeto en el que estamos en este caso this dentro de los métodos hace referencia a las propiedades o al objeto Vue es decir si yo acudo a this puedo this.message estaría haciendo referencia al dato o a la propiedad de datos message que tengo definida en el objeto data desde aquí dentro también podría hacer referencia a otra función es decir si yo tengo una función 2 por ejemplo función 2 que sea una función yo podría hacer referencia también aquí y ejecutarla this.función2 ¿de acuerdo? es decir es siempre que queramos hacer referencia a algún método o algún dato declarado dentro de data pues this. o nombre de la variable o nombre del método y en este caso lo que hacemos es this.message lo vamos a sustituir por sí mismo luego ejecutamos un split que lo que hace es separar el texto por este separador es decir va a convertir esta cadena de textos en un array de caracteres a ese array le damos la vuelta con reverse y lo volvemos a juntar sin ningún tipo de separador en medio es decir lo que hacemos es darle la vuelta a este texto el resultado se guarda de nuevo la función message es decir cuando hagamos clic en el botón se ejecutará esta función que lo que va a hacer es cambiar message y efectivamente vemos que es lo que ocurre cada vez que le damos pues hacemos el cambio entonces esta es la manera de trabajar en Vue siempre 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 nuestros métodos y nuestras acciones van a cambiar el modelo de datos es decir siempre que queramos provocar algún cambio en la aplicación vamos a cambiar una variable de datos y esa variable a su vez se reflejará de alguna manera en la aplicación porque estará referenciada en la plantilla cuando hay un cambio en la variable de datos automáticamente Vue se encarga de detectar dicho cambio y de repintar aquellos sitios donde se haga referencia a esa variable si esta función 2 por ejemplo mostrar un alert la variable message recordemos que tenemos que precederla por this this.message volveríamos que se ejecutan las dos cosas aquí tendríamos el texto al revés y aquí sería el repintado es decir esta función hace el cambio y ejecuta función 2 vamos a dejarlo aquí comentado y ahí lo tendríamos bien de nuevo como v on dos puntos es un poco largo pues en vue nos permite cambiar el v on dos puntos por arroba directamente sin incluir los dos puntos entonces vemos que también funciona entonces nos quedamos con que para manejadores de eventos utilizamos arroba y para enlazar atributos utilizamos dos puntos este sería el ejemplo aquí explicado entonces bueno esto es lo que se llama el data binding es decir el enlace a datos es decir los datos un cambio en los datos provocan un cambio en la interfaz pero en ocasiones nos interesa hacer justo lo contrario es decir permitir al usuario que haga algún tipo de cambio en la interfaz normalmente a través de algún formulario y que eso genere un cambio en el modelo de datos para ello se utilizan pues controles que permiten la interacción del usuario como por ejemplo los componentes de formulario los input y que eso provoque algún cambio en algún modelo o en alguna variable de datos enlazada ese enlace se ejecuta con el atributo v-model v-model puede hacer referencia a una variable de datos indicada aquí dentro de tal manera que cuando se cambie el texto dentro del input pues automáticamente se cambie el contenido de esa variable de datos entonces vemos que si yo cambio el campo del formulario la variable message se actualiza y al actualizarse la variable message se repinta adecuadamente en la plantilla todas las referencias que se hagan a message entonces esto es lo que se llama el double data binding o el doble enlace a datos tenemos las dos cosas es decir podemos cambiar los datos y se cambia el resultado o podemos cambiar digamos el resultado o la el interfaz y se cambian los datos en todo caso en última instancia lo que se produce es un cambio de datos y el cambio de datos es el que gestiona todo bien con eso tendríamos un poco lo que es la introducción a las características principales de Vue más adelante en el tutorial se hace referencia a los componentes es decir aquí tenemos una aplicación muy sencilla pero lo que podemos hacer luego es encapsular determinadas funcionalidades en trocitos para luego ir creando aplicaciones más complejas entonces en Vue se puede digamos ir troceando y creando trocitos independientes cada uno de los cuales tenga su propio modelo de datos y se pueden comunicar entre sí para que unos componentes cambien los datos del otro o otros componentes notifiquen a los componentes digamos que los contienen de que ha habido algún cambio o de que ha habido algún cambio en su estado para así construir la aplicación y pintar los cambios esto es lo que tendría es la segunda parte pero bueno eso lo abordamos en un vídeo diferente un poquito más adelante para terminar vamos a hacer una pequeña aplicación o sea una pequeña ejemplo más que englobe un poco todo lo que hemos lo que hemos visto y sobre todo para hacer referencia a la importancia de el diseño basado en el modelo de datos entonces por ejemplo vamos a hacer un botón que se encargue de activar o desactivar entonces activar o desactivar simplemente va a consistir en cambiar el color de un texto entonces vamos a hacer referencia vamos a hacerlo de cero entonces vamos a tener simplemente una variable sencillita que es la variable message tenemos ahí helloView y lo que queremos hacer es que esa variable digamos tenga un estilo u otro dependiendo del del control que tengamos en la aplicación bien para ello vamos a utilizar CSS y vamos a poner aquí un class y le vamos a añadir un nombre de clase a este CSS bien lo que vamos a hacer es agregar un nombre de clase u otro en función del modelo de datos para ello esto tendríamos que venir un poquito más adelante en la documentación tenemos aquí class and style y vemos que es muy parecido podemos controlar las clases como si fuera un atributo a fin de cuentas class es un atributo pero tenemos una pequeña sintaxis especial de objeto y que podemos especificar el nombre de clase que queremos que se ponga en función de una determinada propiedad entonces si ponemos este código y lo ponemos aquí por ejemplo class esto recordemos que tenemos que enlazar class entonces ponemos v-bind dos puntos o directamente dos puntos bien para ver que funciona pues vamos a crear una variable que se llame isActive que sea true por ejemplo entonces vemos que se le aplicará la clase active si esta variable es true entonces inspeccionamos aquí le damos a inspeccionar y vemos que efectivamente tiene la clase active si esta variable vale false ahí lo ponemos y damos a inspeccionar veremos que no tiene ninguna clase puesta si ahora nos vamos a CSS y creamos esa clase active vamos a quitar la consola ponemos aquí punto active y ponemos color green por ejemplo ahí lo tenemos vemos que efectivamente la salida si está active ponemos aquí true pues se pone de color verde y si pone false se pone de color normal entonces lo que queremos es activar esto con un botón bien ¿cómo lo podemos hacer? bueno pues venimos aquí creamos una función que se llame activar por ejemplo ponemos el método activar es una función que lo que va a hacer es cambiar el estado activar o desactivar le vamos a cambiar lo que se llama el toggle es toggle activar y cambiamos el estado de la variable isActive entonces this punto isActive para hacer referencia a ella va a ser this punto isActive negada es decir si esto vale false pues se va a convertir en true y si vale true se va a convertir en false y lo que vamos a hacer ahora es agregar un botón que lo que haga es autorizar un evento arroba click y click le ponemos a enlace a toggle activar y el texto le ponemos por ejemplo activar ahí lo tenemos entonces vemos que efectivamente tenemos aquí un botón que se llama activar que cuando se le hace click le damos a la función toggle activar y esa función lo que va a cambiar es la variable isActive y al cambiar la variable isActive va a cambiar la clase que se le ponga aquí cambiando entre clase active o quitar esa clase entonces vemos que efectivamente le damos se pone en verde y si le damos otra vez se vuelve a poner en negro bien aquí tendríamos el funcionamiento correcto prácticamente al 100% pero faltaría un pequeño detalle es decir este botón de activar estaría muy bien que se le cambiara el texto y pusiera desactivar la segunda vez entonces como planteamos esto pues lo primero que se nos puede ocurrir aquí es venir aquí a toggle activar y decir bueno pues toggle activar lo que va a hacer es cambiar ese botón entonces podríamos hacer referencia al botón hacer referencia a su inner html y cambiarlo entonces siempre que nos veamos en la necesidad de buscar aquí poner algo del tipo document.getElementById y demás es decir hacer una referencia al DOM pues tenemos que pensar dos veces y decir bueno si lo que quiero es hacer algún cambio ese cambio se tiene que traducir a través de alguna variable del modelo de datos es decir ¿qué quiero cambiar? el texto de este botón bueno pues el texto de este botón lo que vamos a hacer es ponerlo en una variable y cambiarlo desde esa variable entonces esto ya no va a ser un literal sino que va a ser una variable la variable activar por ejemplo o texto activar y texto activar va a ser un texto que va a poner activar por ejemplo ahí lo tenemos entonces ahora tenemos controlado el texto de este botón desde esta variable yo hago un cambio y automáticamente pues cambia el texto del botón es decir toggle activar va a tener que hacer dos cosas por un lado cambiar disactive o cambiar esta variable entonces bueno pues aquí podemos decir también dis.texto activar y hacer un cambio entonces básicamente ¿qué queremos? pues queremos en función de si estamos activos o no por ejemplo cambiar el texto entonces si isactive es true ¿de acuerdo? ponemos texto desactivar y en caso contrario ponemos activar podríamos hacer la comprobación también con texto activar es decir si texto activar equivale a activar pues cambiar el mensaje pero bueno parece que tiene más sentido que isactive que es lo que define de manera booleana es más fácil de controlar ¿no? entonces pues podemos decir dependiendo de this isactive podemos utilizar un condición alternario si está activo en dis.textoactivar podemos poner que el texto que tiene que aparecer será desactivar y si no no voy a ponerlo en línea nueva para que se vea un poco mejor y si no pues lo que vamos a poner es activar entonces si esta variable es true el texto que aparecerá en texto activar será desactivar es decir esta variable se sobreescribirá al texto desactivar y en caso contrario será activar entonces efectivamente vemos que funciona de manera correcta en este caso lo que estamos haciendo de nuevo es controlar el aspecto de la aplicación desde desde el modelo de datos es decir nos hemos encontrado con que queríamos cambiar el texto de un botón pues las soluciones pasa por controlar el texto de dicho botón mediante una variable de datos y cambiarla desde nuestros métodos y esta es la manera de trabajar en Bue siempre que pensemos en que necesitamos cambiar algo siempre que pensemos en recurrir a algo de tipo modificación del DOM y demás nos tenemos que parar y decir bueno si vamos a hacer algún cambio ese cambio tiene que ser vía datos es decir tiene que haber alguna variable que se refleje el resultado en la plantilla en el interfaz al final el modelo de datos es lo que controla el estado de la aplicación y en definitiva lo que controla el cómo que se muestra o qué información aparece en dicha aplicación si tenemos eso claro pues el desarrollo con aplicaciones de aplicaciones con Bue es relativamente sencillo porque simplemente hay que cambiar el modelo de datos y ese modelo de datos utilizarlo para construir la plantilla a través de métodos de propiedades y de vmodel de enlace a datos con campos de formulario para permitir la entrada del usuario de datos esto sería pues toda una pequeña introducción al funcionamiento básico de Bue y bueno pues espero que os sirva como punto de partida para comprender mejor el funcionamiento de este tipo de frameworks un saludo sonido que os sirva